de la República, Alejandro Llamatey, en su saludo de Navidad y Año Nuevo, agradeció al personal de salud y educación por su labor durante la pandemia, además del soporte que se dará a los damnificados por los fenómenos naturales que se presentaron recientemente. Desde el gobierno, a través de cada institución, hemos trabajado y con mucho esfuerzo hemos impulsado acciones necesarias para atender las necesidades de nuestra nación, aún en medio de los retos que este 2020 nos impuso. Dimos continuidad a la política general del gobierno, que nos marca la ruta para la innovación y el desarrollo, pero también determina las prioridades presidenciales que buscan el beneficio común, la paz y la gobernabilidad, y en estas acciones involucramos a los distintos sectores de la sociedad guatemalteca porque consideramos que alcanzar los objetivos trazados es un trabajo de todos unidos. Mi agradecimiento se extiende especialmente al personal de salud y educación por su gran desempeño en este 2020, pues supieron sobreponerse a sus carencias históricas y enfrentaron cada una de las adversidades. El trabajo del gobierno en conjunto con el sector productivo continúa con el objetivo de superar los retos que nos trae el próximo año, especialmente aquellas acciones que impulsen la reactivación económica del país de manera que la población salga beneficiada. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la responsabilidad, que mantengamos vigentes las medidas de prevención. Los exhorto a que sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud para que evitemos el aumento en los contagios del COVID-19 derivados de las fiestas de fin de año. Que en esta Navidad prevalezca la precaución sanitaria y regalemos seguridad a quienes más queremos. A las familias que fueron afectadas por las recientes depresiones tropicales, les reitero nuestro compromiso de apoyarlos y les prometo trabajar junto a ustedes para que reconstruyamos las zonas afectadas y así aseguremos un porvenir digno para todos. También saludo a los guatemaltecos que hoy no están en nuestro país, pero pese a ello, se han convertido en uno de los pilares económicos más importantes de Guatemala. Por último, le envío un fraterno saludo a todos los guatemaltecos y ruego a Dios para que puedan disfrutar estos días en sus hogares, dejando atrás nuestras diferencias y uniéndose en la construcción de una Guatemala diferente en el cual el 2021 sea un año de esperanza, de paz y de prosperidad. Para ustedes, mis más y mejores cordiales deseos de una feliz Navidad y un año nuevo muy diferente al 2020. Que Dios les bendiga y especialmente que Dios bendiga a Guatemala.